Karina Banda y Carlos Ponce comparten la mejor de las noticias. Los sueños existen para cumplirlos, y eso es algo que Carlos Ponce y Karina Banda llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Y aunque son conscientes de las piedras en el camino, ellos saben transformarlas en oportunidades. El matrimonio está muy unido no solo como la pareja feliz que son, sino también en proyectos y propósitos personales que les complementan aún más. Los conductores acaban de informar de la nueva aventura que emprenden, un nuevo sueño que les tiene sumamente felices y emocionados. No es para menos. Se trata de Sueño en Camino, que, tal y como indica este título, es una nueva iniciativa que parte de Misión Alivio en colaboración con dos importantes organizaciones sin ánimo de lucro, Correa Family Foundation y The Tom Ramsey Foundation. En un trabajo conjunto lograrán una escuelita con comedor en Juárez, Nueva León, México, de la que más de 80 niños y sus familias se verán beneficiadas a través de la organización, un corazón grande para servir. No solo se transformará un espacio, se transformarán vidas brindándoles educación a los niños cinco días a la semana, ofreciendo talleres para madres y fortaleciendo el apoyo familiar. Además, se creará un entorno donde los niños se sientan seguros y motivado, explica Karina emocionada. Lágrimas, sonrisas, abrazos y mucha, mucha alegría fueron los protagonistas de este día de arranque de la construcción del lugar del que mostraron los planos y el diseño. Carlos, Karina y todo el equipo se pusieron manos a la obra para poner esa primera piedra y sobre todo, dar comienzo a un sueño que dará valor y mejorará muchas vidas.